acá tenemos estos dos de vuelta un polinomio de grado 5 el eje x porque esta es la ecuación del eje x y me preguntan en el punto x0 igual a 1 donde esto debe hacerse 0 para que sea igual a esto porque yo tengo que asegurarme que g de x0 es igual a f de x0 y g de x0 es 0 así que todo esto tiene que dar 0 bueno, me piden ahí a ver cuál es el orden de contacto voy a repasar un poquito la idea de orden de contacto lo voy a hacer ahora pensando en un polinomio de cuarto grado miren, un polinomio de cuarto grado con raíces con ceros, todos distintos reales y distintos se graficaría más o menos de esta forma no necesariamente simétrico pero esto sería un polinomio de cuarto grado que corta en 1, 2, 3, 4 si esa expresión que es y igual a x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 por x menos x4 yo voy haciendo que estos valores de las raíces se parezcan cada vez más se acerquen lo pueden hacer con un graficador voy a obtener una curva así parecida a una parábola clásica cuadrática pero con una diferencia y la diferencia más digamos la que nos interesa apreciar es que parecería digo parecería que en el punto 0 la curva es más plana más chata obviamente no puede haber una parte horizontal si es una parábola de cuarto grado pero una parábola cuadrática sería un poquito más así en realidad ojo Tamara si fuese de segundo grado tendría que ser así y cortarla en algún lugar porque la de cuarto grado va a crecer más que la de segundo grado pero acá abajo en este punto es como que parecería que se apoyase la parábola ¿por qué? porque estos cuatro puntos se van juntando y la curva cada vez es más así ¿ven? más plana ahí comparten no solo el hecho de que pase el punto por el punto sino también la derivada etc. que eso es lo que vamos a buscar acá para los que ya han visto derivada derivada primera y segunda van a ver una relación con eso si no bueno dejénlo ahí hasta ver análisis matemático bueno vamos a seguir el procedimiento de siempre para ver el orden de contacto me voy a armar un polinomio h de x que sea f de x menos g de x como g de x es el polinomio nulo esto me queda simplemente x a la quinta más 5x al cubo menos 3x a la cuarta menos 7x cuadrado más 6x menos 2 entonces veo que h de 1 si hago las cuentas tiene que ser 0 si yo pongo acá 1, 1, 1, 1 me queda 1 más 5 menos 3 menos 7 más 6 menos 2 esto es 6 y 6 12 menos 12 es 0 vamos bien sabemos que se toca cuando h da 0 sabemos que la diferencia f de x menos g de x es 0 quiere decir que estas dos son iguales hasta ahí vamos bien ahora voy a buscar el polinomio derivado de h de x que era bajar este exponente como un factor y restarle 1 5 menos 1 4 más 3 por 5 15 por x al cuadrado menos 3 por 4 12 por x al cubo menos 14x más 6 y preguntarme este polinomio evaluado en 1 será igual a 0 como lo quiero poner así lo voy a poner así será esto igual a 0 bueno ahora cuento el polinomio derivado en 1 5 por 1 5 por 1 es 5 más 15 menos 12 menos 14 más 6 20 a 26 menos 26 es 0 ya tenemos que el orden de contacto es 2 porque el orden de multiplicidad de 1 en h de x va por ahora hasta 2 vamos a seguir buscando hallamos el polinomio derivado de este polinomio derivado se puede escribir así o directamente así polinomio derivado de orden 2 de h de x bajo el 4 acá me queda 5 por 4 20 x al cubo más 2 por 15 30 x menos 3 por 12 36 sin x esto el polinomio de orden 2 en 1 será igual a 0 veamos perdón en 1 en 1 que me queda 20 más 30 más 30 menos 36 y esto es distinto de 0 quiere decir que 1 es raíz de multiplicidad 2 de h de x el orden de contacto es 2 muy bien hasta el próximo ejercicio 2 3 3 6